¿Dios te pule antes o después de recibir el Espíritu Santo? ¿El cambio viene antes o después? Esa fue una de las preguntas que recibimos en el último video, en los comentarios de Carlos Eduardo Rivera Ramírez. Voy con el tiempo, con los próximos videos, voy respondiendo las demás preguntas. Ahorita voy a tomar esta como ejemplo. Me recuerda un proverbio chino que dice que es mejor preguntar una vez y parecer tonto por haber preguntado una vez, que ser tonto por toda la vida y no haber preguntado. Y esta pregunta es interesante porque muchas personas como que traen en su cabeza esta duda. Ya ves la duda de una y la duda de varias personas. Y la pregunta aquí es muy clara. ¿Dios te pule antes o después de recibir el Espíritu Santo? ¿El cambio viene antes o después? Y mi respuesta para esta pregunta es que el cambio, este pulir, esta transformación, es algo constante, nunca se acaba, nunca se termina. Vamos siendo perfeccionados cada día. O sea que antes de recibir al Espíritu Santo, yo hago lo que puedo, yo me convierto, yo tomo las decisiones. Y en este Espíritu Santo viene sobre mí. Y no porque vino sobre mí, mi humanidad se quita. Yo sigo siendo un ser humano y ahora tengo yo la naturaleza espiritual. Y tengo yo que estar constantemente, constantemente, en constancia, algo continuo siempre en progreso, en proceso de transformación. No puede, como siempre nos dice el Señor Obispo Macedo, de que yo fui salvo ayer, yo estoy salvo hoy y seré mañana, si permanezca en la fe de hoy. O sea que no es porque yo recibí al Espíritu Santo hoy que ahora yo puedo relajar, que yo puedo simplemente dejar de vivir la fe, nada de eso. Yo voy siendo cambiado cada día, el Espíritu Santo me va perfeccionando. Esto fue lo que Dios le dijo a Abraham. Abraham, anda en mi presencia y sé perfecto. ¿Qué es lo que significa esto? Abraham, anda conmigo, haz lo que yo te mando y yo te voy completando. Yo te voy perfeccionando. Yo voy poniendo las piezas en este rompecabeza. Es eso lo que Dios espera de nosotros. Un error que muchas personas cometen, incluso que no vienen a la iglesia. Ellas fuman, toman y están conscientes de sus pecados. Y ellas dicen que solo quieren venir después que dejen de fumar, después que dejen de tomar, después de que dejen sus errores. Pero es un error, es un pecado, es una equivocación. ¿Por qué? Usted tiene que venir. ¿Cómo está? Y usted va a ser entonces transformado. Usted necesita venir para dejar. Un ejemplo, usted fuma, usted toma. Y quiere venir a la iglesia después que deje de tomar, después que deje de fumar. No, no, usted venga, aunque esté fumando, aunque esté tomando. La palabra de Dios, el Espíritu de Dios le va a liberar y usted va a dejar. Entonces, esta cosa de que si Dios me va a pulir antes o después, es antes, durante y después. El Espíritu Santo me va a cambiar antes o después, pastor. Antes, con arrepentimiento, durante y después de que haya recibido. Nunca se considere, como dijo Pablo, Yo no juzgo, yo no considero ya haber logrado. Pero una cosa hago, olvidándome de las cosas que para atrás se quedan, para atrás ya pasaron, del pasado, y enfocándome en las que están delante de mí. Yo corro, yo corro rumbo a la meta, a la salvación eterna. Es decir, yo no creo, no considero, no juzgo ya haberlo logrado. Sino que yo sigo como si a cada día yo estuviese empezando por primera vez. Entonces, seremos por ellos antes, durante y después. Carlos Eduardo Rivera, que me escribió en el último comentario, el cambio viene antes o después. El cambio viene antes, durante y después. Y es algo constantemente, algo constante, continuo. Todos los días tenemos que mejorar y cambiar en algo. Y este del Espíritu Santo nos va ayudando. Recuerda, el Espíritu Santo no te quita la humanidad. Él solamente te da la naturaleza espiritual. Tú seguirás siendo un ser humano. Consecuentemente, tendrás equivocaciones y errores. Espero haberle ayudado a ti. Y a los demás que tengan dudas semejantes, pueden poner aquí en el comentario o en los comentarios. Yo estoy leyendo todos los comentarios. Siempre que usted ve ahí un me gusta es porque yo leí el comentario. Voy a tomar algunos como tema para que podamos aquí compartir la fe inteligente. La fe inteligente es esto. Y es esta la fe que agrada a Dios. Bendiciones a todos ustedes y hasta un próximo video.